En este video voy a recontar el arco de Cable en Operación Cero Tolerancia, llamado Objetivo en Movimiento. Fue escrito por James Robinson, con arte de Randy Green, Steve Harris y Rob Haynes. Esta historia ocurre más o menos al mismo tiempo que otras historias que ya ha cubierto de Operación Cero Tolerancia, entonces aquí va. El soldado está listo y su misión es clara. Primero entrar al Instituto Xavier, ya lidió con un pequeño problema. El guardia que ya se encuentra a sus pies, ahora se enfrenta varios otros problemas pequeños. Un guardia lo toma del cuello, pero Cable le dispara, deshaciendo su casco, pero los guardias aumentan en número. ¡Adelante! ¡No nos puede disparar a todos! Cable dispara más rápido de lo que pueden parpadear. De pronto detrás de él hay una explosión. Los guardias se preguntan de dónde vino. Bastien pregunta si pueden explicar lo que acaba de pasar. Fue Cable, señor. Él atacó. Creo que lo tenemos. ¿Quién detonó el explosivo? Eh, ¿acaso alguno de ustedes? ¿Acaso siquiera lo sabes? Entonces responde a esto. Si hiciste un trabajo efectivo para matar a Cable, ¿dónde está su cuerpo? Ahora volvemos 12 horas al pasado. Nathan se encontraba en un bar, luego habla por teléfono con GW Bridge. Le tiene una advertencia. Un asalto a gran escala está siendo planeado en contra tuya. Se trata de elementos dentro del club de Hellfire. De pronto, GW le dice, ¡Por Dios! ¿Estás cerca de una televisión? ¡Préndela! Lo que ven son imágenes transmitidas en vivo vía satélite. El mutante que atacó la nave no identificada ha sido identificado como Cannonball. Miembro de los X-Men. Henry Peter Kyra que explica que a las 7 de la noche, tres naves de asalto fueron atacados por cinco miembros de los X-Men. Quizá lo sabían o no, pero lidiaban con operativos de la Operación Cero Tolerancia. Representantes de diversos países, determinados en contener la amenaza mutante, de una vez por todas. Pensaba que los X-Men eran héroes. De seguro el gobierno sabe lo que hace. Ya era hora de que le patearan el trasero a esos mutantes. Entre antes sean capturados, mejor. Pero Cable lo toma y lo avienta. Luego Nathan se prepara para la guerra. GW le aclara que no se está comunicando con él como un agente de S.H.I.E.L.D., simplemente como su amigo. Las cosas han puesto malas. Todos los X-Men han sido vencidos. Hay reportes de mucha actividad de fuerzas de la ley cerca del Instituto Xavier. Hay información dentro del instituto que Cable no quiere que Bastian tenga. Le pide a GW que le dé 12 horas para trabajar a solas, después que venga atrás de él. Significará que estoy muerto. GW le da solo 6. Buena suerte. Cable piensa que hay algo en ese lugar de lo que nadie sabe, salvo el profesor y él. Yo lo ayudé a construirlo. Recuerdo nuestro primer encuentro. Miré la mansión. Un lugar tan viejo y tan bien mantenido. Vengo de un futuro donde nada viejo es permitido que permanezca de pie. Nada bello del pasado permitido permanecer. Me quedé en trance. Este edificio es bello. Xavier le dijo que sí, pero quiere que lo haga mejor. Algo que el mundo jamás haya visto. Cable accedió, dándole tecnología que no verían dos milenios. A cambio Xavier le enseñó cómo vivir en el pasado. Le enseñó filosofía, Shakespeare y cerveza. Esta mansión es un templo para mí. Todo lo que es y todo lo que fue. Haré lo que sea para evitar que Bastian la haga suya. Se asoma por una rejilla. Ve el cuarto de Caliban. Afuera unos guardias. Pero esta no es su prioridad. Los archivos del subterráneo mutante de Xavier muestra su red clandestina de simpatizantes. Los protocolos de Xavier analizan las habilidades y debilidades de todos los X-Men. Muestran la forma de cómo vencer a cada uno de ellos. Si Bastian toma control de esta información, podría llevar a cabo su plan de acabar con los mutantes. Pero luego baja. Piensa que lo pudo haber liberado en el tiempo que le tomó pensar sobre ello. Es él. Cable está aquí. Estoy fijado. No puedo. Llaman por... Y Cable patea al otro. Urgente. Unidad 4 necesita asistencia. Pero Cable lo golpea. Caliban dice. ¿Qué? Nathan. Hola Caliban. Espero que no hayas pensado que no volvería por ti. Vámonos. La cortina se mueve. Apunten. Cable detecta los pensamientos de alguien más. Y taclea a Caliban. Abajo. Pues justo en eso habían comenzado a disparar. Así es. Sigue disparándoles. Después más guardias entran. Hay suficientes de nosotros. No saldrá de esta. Bastian llega con ellos. Un sentimiento valiente. Pero en este caso, creo que sería prudente dejar que él venga a nosotros. A menos que alguno de ustedes quiera ser el voluntario para ser el primero en entrar. Pues esta es su única salida. Adentro, Cable dice. Por el sonido hay varios esperándonos afuera. Caliban tiene miedo, Nathan. Entiendo. Los soldados pueden tener miedo. De hecho, sospecharía de aquellos que no. Pero eso no significa que la misión no se realice. Tengo miedo. No, Caliban. Te necesito aquí. Este transmisor nos ayudará. Es tu responsabilidad. Presiónalo cuando te diga. Sin importar lo que pase, Caliban está feliz. Caliban sabe que tú eres su amigo. Así es. Y pelearemos contra el que diga lo contrario. ¿Estás listo? No. Bien. Tampoco yo. Miren. La puerta se abre. Están saliendo. Excelente. Prepárense. Apunten. Y abran fuego. Caliban y Cable salen en ese momento disparando. Cable y Caliban pelean contra las fuerzas de operación cero tolerancia. Sigue peleando, Caliban. Sigue moviéndote y peleando. Si nos detenemos, tendrán la ventaja. Está haciendo algo a mi mente. ¿Cable? Sí. No nos estamos moviendo. ¿Recuerdas el aparato que te di? Sí. Cuando quieras, sería buen momento para apretarlo. Bolas con picos aparecen y atacan a las fuerzas de operación cero tolerancia. ¿Se encuentra bien, señor? Bastien dice que vivirá. Pero Cable está muy cerca de la muerte. Señor. Pero se han ido. Han desaparecido. ¿En serio? Entonces comienza a buscarlos. Puede que esta sea una morada grande. Y vemos los diversos cuartos de la mansión. Pero tienen que estar en alguna parte. Caliban pregunta. ¿Qué eran esas bolas? Sé que eran el cuarto de peligro. Pero no entiendo. Cable dice que reconfiguró algunos de los sistemas, incluyendo el cuarto de peligro, el activador que apretaste, abrió sus puertas. ¿Por qué hemos venido aquí, Cable Nathan? Me recuerda a amigos perdidos. A estar a solas. Y tener miedo. Estamos en el túnel Morlock. Este pasaje te llevará a la red de pasadizos, debajo de Manhattan. El cual alguna vez fue tu hogar. No hay razón para temer. Esto te traerá libertad. ¿No te refieres que a los dos? Cable dice que debe volver. Pues debe salvar los archivos de la computadora de Xavier. Entonces, te ayudaré. Te encuentras demasiado débil. Y podrías ponerme en peligro. Es mejor que te vayas. Encuentra a X-Force. ¿Pero qué tal si no te vuelvo a ver? Lo harás. O al menos eso espero. Pero si no, con mayor razón, vete de aquí. Quiero que vivas por mí, Caliban. Nunca me trataste con lástima. Me aceptaste. Caliban nunca te agradeció por eso. Ahora te agradece. Eres un buen hombre, Cal. ¿Qué más podría pedir de ti? Es mejor que te vayas. Cable Nathan, ¿acaso me recordarás? ¿Recordarte? Siempre. Varios niveles arriba. Un soldado pregunta. ¿Crees que venga aquí? Bastien cree que quizás. Oye, ¿alguna vez no te cuestionas acerca de lo que estamos haciendo? ¿De que los mutantes son como nosotros? Más te vale que no seas nada como ellos, amigo. Si no, también acabaré contigo. Los mutantes son el error de Dios. Merecen lo que sea que reciban. Mi hermano hizo enojar a uno. Ha estado en el hospital desde entonces. ¿Y qué mutante fue ese? El pequeñito salvaje con garras. ¿Pero acaso tu hermano no era un traficante de armas? De pronto comienza a temblar. ¿Qué fue eso? No lo sé. Quizá una explosión en las profundidades. Cabo Pulver. Sí, señor. Sentimos eso también. Una explosión debajo de la mansión. He mandado hombres a investigar. ¿Tienes alguna señal de Cable? No, señor. Ningún. En ese momento, Cable había entrado por el suelo, tomando a un soldado y llevándolo consigo de vuelta al agujero. Señor, Cable está aquí. Necesitamos hombres aquí abajo. Ahora, ¿deberíamos ir tras de él? ¿Por qué no vas primero? Pediré cafeites, pero aquí arriba. Pero Cable vuelve a emerger tomando otros dos soldados. Ahora Darnold se ha ido Pulver. Eso le pasa por hacer bromas en un momento como este. De pronto se van las luces. Cuando vuelven, Pulver se ha ido. Solo escaneamos el techo. A nadie se le ocurrió. De pronto hay otro apagón. Vaya, solo hay cuatro de nosotros. Manténganse juntos. No nos puede lastimar si la luz se vuelve a ir. Tres de nosotros. La luz se va de nuevo y solo quedan dos. Luego uno. Y al final aparecen todos noqueados. Fue más fácil de lo que pensé. Espero que lo demás sea igual de fácil. Luego comienza a revisar las computadoras de la mansión. Bastian abrió los archivos por un instante, pero las autodefensas de la computadora entraron en acción. Bastian descargó algunos archivos de cerebro, pero fueron encriptados en idioma she are. Cable sí puede descargar los archivos, y ya que los tenga, los destruirá. Pero luego piensa que en los archivos de cerebro habría detalles acerca de Scott Summers y Jean Grey. Habría información acerca de sus padres y abuelos. Si Bastian llamando a hombres tras de ellos, ya no tiene tiempo para interceptarlos. Pero si hay una persona con la cual comparte un vínculo. A 50 millas al sur, se encontraba Nate Grey, el chico conocido como X-Man. Genéticamente son la misma persona, pero Nate naciendo en una realidad alterna. Nate, ¿me escuchas? Necesito tu ayuda. Cable, sal de mi cabeza. Cuando nuestra telepatía se cruza, son malas noticias. Estoy en agonía. Tampoco me la estoy pasando bien, chico, pero haz lo que digo. ¿Bastian, cero tolerancia? Puede que hayan mandado atacar a aquellos cercanos a nuestra familia. X-Man le dice que no tiene familia aquí. Quizás no, pero le debes algo a Jean Grey. Estoy contando contigo, Nate. Jean está contando contigo. Está bien, Cable. Por Jean. Pero no vuelvas a intentar esto. Buen soldado. Pon el disco con los archivos en su traje. Si los hombres de Bastian lo matan, el traje se autodestruirá. Solo me queda una cosa por hacer. Y vemos un recuerdo. Scott dice, ya sabido por algún tiempo que la pareja que te crió en el futuro, fuimos Jean y yo. Cuando volvimos al presente, temía que no habíamos hecho lo suficiente. Que no recordarías nada. Nunca olvido, Scott. Y fue suficiente. Suficiente para darme la voluntad para sobrevivir y convertirme en un hombre. Cable piensa, destruir el sistema de computación, donde compartí un momento con el padre que nunca conocí. Ese momento ahora muere. Afuera ponen explosivos en la puerta. Activen los explosivos. Pero dile a tus hombres que no ataquen. Cuando las puertas se abran, tengo una diferente estrategia. Me tardé demasiado comunicándome con Nate, recordando el tiempo que pasé aquí con las pocas personas a las cuales les importaba. Pero pelea y no huyas. Esa ha sido toda mi vida, porque eso debería cambiar de pronto. Vamos, saca tus pistolas grandes. Yo también tengo un par. ¿Pistolas? No, Nathan Christopher Summers. No esta vez. Debemos hablar. Dime, ¿por qué no debería matarte? Te tengo en mi mira, Bastien. Has causado que muchos inocentes sufran por tu persecución de los mutantes. Pero ahora caminas hacia mí como si fuésemos amigos. Ni siquiera tienes un arma. Dame una razón para no acabar con tu miserable vida. Porque si muero, muchos más lo harán también. Muchos como los tuyos Summers. Mutantes. Tengo los archivos de cerebro. Puedo localizar a quien sea que tenga el gen X. Por lo tanto, también aquellos cercanos a los mutantes. Xavier tenía esa base de datos para encontrar nuevos mutantes. Y luego reclutarlos a su patética causa. Mi misión es proteger a la humanidad a toda costa. Le he dado la orden a mis hombres de comenzar la liquidación sistemática de cada nombre en ese archivo si yo soy lastimado. Piensa quién está en el archivo, Summers. Los abuelos de Scott Summers. Tus bisabuelos. ¿Acaso mi vida vale la suya? Está bien. Puedes vivir. ¿Y devolverás los demás archivos que tomaste de la computadora antes de destruirla? De por sí ya sabes demasiado sobre mí. Te refieres a mí como Summers. Ese no es conocimiento común. Dime, ¿qué más sabes sobre mí? Que eres el hijo de Scott Summers, líder de los X-Men. Como infante fuiste llevado al futuro y volviste al presente como un hombre. En el futuro fuiste entrenado para ser el mejor soldado. Debes sacrificar gran parte de tu poder telepático para controlar el virus tecno-orgánico. Y estás aquí en una misión que solo tú conoces. Cable le dice que sabe más de él de lo que quisiera. Bastion le dice que se ha de dar cuenta que no hay forma de escapar. Soy un soldado. Tengo una meta que debe cumplirse. Si salgo con vida, es ganancia. La misión lo es todo. Pero Cable detecta unos pensamientos. Soldados emergen del agujero en el suelo y lo comienzan a atacar. Pero él y él los esperaba. Dispárenle, imbéciles. Usa su telequinesis para colapsar el lugar. Es hora de irme. Y Bastion aprieta el botón para cerrar la puerta. Sí, estoy de acuerdo. Cable alcanza a Bastion y lo taclea. Vayémonos juntos. ¿Qué está pasando ahí arriba? ¿Deberíamos ir? No. Bastion dio la orden de quedarnos aquí. No hubiese ido si no tuviese control completo de la situación. ¿Qué demonios? Ese pedazo de equipo voló aquí. Nos lanza objetos solo pensando en ello. Bastion. Señor, ¿se encuentra bien? Iremos contigo. No, no hagan eso. Creo que es mejor que todos nos relajemos por un momento. Leomentes, ¿no lo sabes? Hubiese dado lo mismo que los hombres que me atacaron el agujero hubiesen estado gritando sus intenciones. Pensé que valdría la pena intentarlo. Como sea. Quizá detuviste a mis hombres. Pero también bloqueaste tu ruta de salida. La única que queda es la entrada principal al cuarto de la computadora. Y mi ejército te está esperando ahí. Cable le pregunta que por qué hace esto. ¿Qué ganas? Intento entrar a tu mente. Pero es como si no estuvieses ahí. ¿Qué eres? Un hombre. Nada más. Tengo un llamado. Los mutantes son una abominación. Contrario a todo lo normal, bueno y humano. Ellos amenazan la supervivencia de la humanidad. Y aunque odio con facilidad a los tuyos, personalmente me caes bien Cable. Eres un soldado, al igual que yo, pero de diferentes bandos. La historia decide quiénes son los héroes y villanos de cualquier guerra. Por lo general se basa con quién ganó. Aquellos que quedaron con vida y escribieron los libros de historia. Está saliendo. Prepárense para... Y Cable dice. ¿Qué? ¿Disparar? Si muero, también lo hace su líder. Dispararé su columna si alguien hace algo. Señor, puedo hacer el disparo. Pero luego el soldado se queja. ¡Ah! Imposible. Penetraste sus escudos iónicos, pues los estás controlando telepáticamente. La única forma de deshacerme de tus hombres y que no vuelvan, es hacer que olviden que estuvieron aquí. ¿Y cómo lo intentas hacer? ¿Con más explosiones? Cable dice que no. No con ruido. Con silencio. Los soldados de Operación Cero Tolerancia, comienzan a abandonar la mansión. ¡Salgan de aquí! Impresionante. Pero te ha de haber costado. ¿El virus en tu cuerpo habrá avanzado? Debo admitir que fue doloroso. Entonces, que evita que traiga a mis hombres de vuelta. Tus hombres estarán fuera de servicio por bastante tiempo. No estoy seguro que eres Bastien, pero no eres un humano normal. ¿Y qué sigue para nosotros? ¿Qué sigue? ¡Nada sigue! Así es Nathan Summers. Tienes razón. Tienes mucha razón. Estás al borde del colapso tras invadir y manipular las mentes de tantos. ¡Hasta luego! Y Bastien aprieta el gatillo. ¿Y qué pasó después? Luego de que Bastien se dio cuenta que el arma ya no tenía municiones, pues disparó el arma e hizo click. En lugar de Bang, fue el último que recuerdo antes de desmayarme. Cuando desperté, se había ido. GW luego dice. Bueno, al parecer alguien por fin está recapacitando acerca de dejar a estos fanáticos sueltos en territorio americano. El senador Robert Kelly está hablando con el presidente para movilizar a Shield para detenerlos. Se pondrá feo. ¿Acaso no es así siempre? Mientras tanto en Boston, un hombre familiar con Nathan Summers piensa en él. Piensa del conflicto que tendrán pronto. Los otros miembros del círculo interno lo ayudarán. Ciertamente Shaw, quizá incluso Fitzroy, pero él quiere dar la estocada final. Entonces el hombre se queda pensando con solo una certeza, que Cable está ahí afuera.